Hola de nuevo, hoy vamos a hacer una falda super fácil, sin costuras, con goma en la cintura y abierta en el delantero Vamos a elegir un tejido de Giorgette super fresco, con poliéster para que no se arrugue y que nos permita ser tupido para no necesitar forro Vamos a empezar cortando los cerillos Comentaros que para hacerla sin costuras, si tenéis hasta una caña 42, podéis hacerla del ancho de 150 cm, que es el normal de los tejidos de doble ancho Con ello y con unos 10 cm para cada lado de entretela en las zonas frontales, ya podemos ponernos a sobrehilar todo el contorno de la tela De esta manera la tendremos lista para luego realizar la falda Ya verás que es muy sencilla, el largo lo decides tú, pero recuerda 5 cm vamos a dejar para el bajo y luego 8 cm para la parte superior Para que así doblando hagamos la zona por la que pasaremos la goma y además nos quede una parte por encima para crear un efecto volante o un efecto también paperback Verás que sencillo es de conseguir y como te digo sin costuras laterales, simplificando al máximo la confección de una falda Con abertura delantera, con botones grandes, como se lleva muchísimo ahora Como hemos cortado la entretela y la hemos pegado a la zona frontal, con este sobrehilado que estamos haciendo a zig zag, quedará bien asegurada Ya voy doblando las zonas frontales de donde he colocado la entretela y la zona superior Esa zona donde te he comentado que íbamos a dejar unos 8 cm Y ya empezamos doblando He utilizado una goma de 3 cm de ancho Que será el contorno de mi cintura menos unos 4 cm Voy colocando la goma, respetando el ancho que ésta tiene Y colocándola Dejando Un centímetro en la parte de abajo y luego el resto para arriba Primero marco el centímetro Ya doblando la cintura Y luego continúo marcando 3 y medio Para que por ahí vaya la goma Así pasaré 2-3 puntes y ya tendré el billel por donde tiene que pasar la goma Es súper fácil Lo he ilvanado para que quede perfecto Y vamos a pasar la máquina La zona del cruce La he ilvanado también Pero ahora voy a doblarla a mi gusto Como ves en la imagen Que por arriba no se vea Y el cruce Quede Hacia la zona front Vamos doblando y preparando todo Y ahí vamos a empezar a pasar el pespunte Por donde irá la goma En este caso los dos pespuntes Voy a dejar ya preparada la parte frontal Para que el cruce me quede igual Voy a hacerlo encarado Es muy importante dejar ese trabajo preparado antes de coser Para que luego lo tengamos que descoser Dejo unos 3 centímetros Y ya empiezo a pasar el pespunte Es un pespunte sencillo Es un pespunte sencillo Ya que por aquí Pasará la goma Como ves al medio para costura laterales Es súper rápido Y queda muy limpio No hay que casar rayas Es súper fácil Te aconsejo en estos casos Silvanar Porque sí que es verdad Que es importante que quede muy recto Ahora paso el otro pespunte Es importante Que hagamos dos pespuntes paralelos Y que dejemos el principio abierto Como te decía Por ahí pasará la goma Preparamos la goma Con un imperdible Y vamos a pasarla Por la cintura En un extremo Colocamos un ampiler Para que no sobrepase Ahora si queréis Podéis probárosla Para ver si os encaja En la cintura Si os queda bien Si os gusta Porque con ese sencillo gesto Ya tenemos la parte De la cinturilla Solucionada Recortamos Si no sobra Ahora aseguraremos Bien la goma Con un pespunte A máquina Si queréis dejar Un poco por dentro Por si cambios de talla No hay problema Y pasamos Como os decía Dos pespuntes Uno en un lado Otro en el otro Y ya tendremos La goma solucionada Y por tanto La cintura Puedes pasar Un par de pasadas Para que quede bien seguro Y ya la tienes Ahora vamos a hacer El bajo de la falda Bueno como os comentaba Son 5 centímetros de bajo Pero esto es muy importante Vamos a doblar El bajo Y vamos a ir realizándolo Con una puntada Invisible A mano También podríais hacerlo A máquina Si quieres Pero en este tipo De faldas Que te la ligera Es más interesante Dejar Unos 5 centímetros Para que la falda Tenga peso Y a la vez Hacer la mano Queda más limpio Esto también es importante La forma de doblar Cuando hacemos el bajo De una falda Dobla de tal manera Que no se vea Que no se vea En la parte frontal Esa Dobla Que quede Hacia la parte de abajo Como ves En la imagen Arriba he tenido Que hacerlo de otra manera Pero abajo Es súper importante En una falda Con una abertura En una falda Con una raja Siempre Que quede La unión De tejidos Hacia el doble Hacia la parte del bajo Ahora vamos a rematar Con pequeños Dos puntos a mano Invisibles Con pequeñas puntadas La zona que nos queda De la vista superior Donde hemos construido La goma Ahí irá El primer hojado Y también Vamos asegurando a mano La zona De la vista Que queda Hacia adentro Como ves Ahí hemos puesto La entretela Y será una zona Importante Porque ya irán Los ojales Ahora vamos a planchar Para sentar La parte de la vista Y también La parte del bajo Que ya hemos terminado Solo nos queda Hacer botones ¿Veis? Que bien queda el bajo Como os decía Y ojales Tú decides Cuántos botones Quieres colocar Y la distancia Entre ellos Ya sabes Que con el rútulo De opción Puedes marcar Donde quieres Colocar los ojales Y luego Siempre es más fácil Hacerlos Voy a hacer La antigua máquina Que tiene ojal De cuatro pasos Y por eso He marcado Los ojales Ya ves Que no utilizo Ningún Prenda telas especial Ni nada Simplemente La función De la máquina A cuatro pasos Diferenciados Luego vamos Cosiendo los botones También puedes Coserlos a máquina Yo sinceramente Los hago a mano Dejando Dejando su cuello Y se cosen En un momento Vemos que coincide Perfectamente Con el ojal Distancia Y todo Y los vamos cosiendo Comentarte que las Aberturas frontales Son muy tendencia Y que además Un botón Cuanto más XL Mejor También Así que Esta falda Que es súper fácil De hacer Está a la última Además Tiene una ventaja Imagínate Que pierdes peso O te ha quedado Un poco ancha Es súper fácil De hacer El arreglo Y dejarla Ajustada A la nueva Cintura Descosemos De un lado El pespunte Que hemos Cosido Para asegurar La goma Solamente Este pequeño Pespunte Del extremo Quitamos La medida De goma Que nos sobra Nos lo habremos Medido previamente La volvemos A coser Y ya tenemos La falda Súper ajustada A nuestra cintura Lo mismo Si quisiéramos Añadir goma También se podría hacer Así que Como ves Da mucho juego A esta falda Espero que te haya gustado Si es así Dame un like Y nos vemos Muy pronto En este canal Dedicado a la costumbre Chau 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 Gracias.